Nosotros de cara al riesgo que representa la laguna y que va a representar en todo lo que es la temporada, digamos, vinimos más que nada a tener una pequeña reunión previa de coordinación con distintas áreas, con prefectura, con GCI, con policía, a los fines de tener una inspección, una mirada de terreno in situ y tener una recorrida, detectar puntos vulnerables. Si bien es un trabajo que ya se viene haciendo desde las distintas áreas del municipio, refuerzo de cartelería y demás, prepararnos para no exponer a los trabajadores también, digamos, esto es algo muy importante. Primero evaluar los accesos, los ingresos, la salida rápida en caso de realizar algún rescate. También vamos a contar con la colaboración de varios servicios que también pueden apoyar en esa actividad, ¿no es cierto? En este momento el personal está haciendo una evaluación de riesgo de toda la zona de playa donde el turista va a arribar y bueno, hay muchos riesgos, muchos peligros, entonces bueno, están viendo la zona, recabando toda la información para después volcarla en un plano y en una coordinación más efectiva. Se convirtió en una trampa ahora el río, por ahí tiene situaciones donde la persona confiada se mete a un área donde no conoce, no solamente con vehículos, sino a pie y bueno, tenemos que activar el sistema de rescate y emergencia y para eso estamos analizando todo lo que es el cuadro de situación previamente.